Que el bajo sexo me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde hermosillo yo vengo cantando así Para asegurarte que todos tenemos Bombas para brincar, bombas para bailar Bombas para gozar, bombas para brincar Y a mí que me gusta el rock para asegurarte que puedo enseñar Y yo quiero que todos los mujeres me digan Ah, yo quiero que todos los gachos me digan Quiero que toda mi gente llegue, cuerpo, alma, sangre, valor Bombas para brincar, bombas para bailar Bombas para gozar, bombas para brincar Y a mí que me gusta el rock para asegurarte que me muevo mejor Y yo quiero que todos los mujeres me digan Ah, yo quiero que todas las noches me digan Oh, 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 oh Quiero que toda mi gente llegue, cuerpo, alma, sangre, valor Y bombas para brincar, bombas para bailar Bombas para gozar, bombas para brincar Porque yo quiero que tú Porque yo quiero que tú Bombas para brincar, bombas para bailar, bombas para gozar, bombas para brincar Y a mí que me gusta el rap para asegurarte te puedo enseñar Y yo quiero que todas no quieras me digan ah, ah, yo quiero que todas las noches me digan Quiero que toda mi gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar Bomba para bailar, bomba para gozar, bomba para brincar Y a mí que me gusta el rock para asegurarte me muevo mejor Y yo quiero que todos no quieren me digan nada Y yo quiero que todos los niños me digan Quiero que toda mi gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar Bomba para bailar, bomba para gozar, bomba para brincar Bomba para bailar, bomba para gozar, bomba para brincar Bomba para bailar, bomba para gozar, bomba para brincar, bomba para bailar Y aquí se acaba la bomba